Como un par de sombras en la ciudad Fui yo aullando hacia la luna Los vasos vacíos por la ansiedad Estás agitada todavía Que todos vayan a dormir Y yo nos quedamos aquí Mujer, soltate el pelo ya Te doy mi timidez por tu intimidad Así es como se siente 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 Como un par de tontos en la cama Yo todo un caballero y tú una dama Miradas que dicen Vida mía Yo solo te pido un poco más Acércate un poquito a mí Esta desnoche va a dormir Mujer, soltate el pelo ya Me doy mi timidez por tu intimidad Así es como se siente Mujer, soltate el pelo ya Tú arriba de repente Así es como se siente Mujer, soltate el pelo ya Tu espalda en mi frente Así es como se siente Tus labios al morderme Así es como se siente Hacerte vía nuevamente Hacerte vía nuevamente Así es como se siente Hacerte vía nuevamente Así es como se siente